Yeah, 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 yeah PCM, baby Esos perversos, adhírica de plomo y te ves Anoche su estado, yo vi Que estás soltera, eso leí, ey No quiere amor porque el amor le hizo sufrir, ey Dice que sola está mejor, ey Pero que está puesta pa' mí Sola, dime dónde está Mami, que yo le voy a llegar, ey De ese cabrón tú te vas a olvidar, ey Desde la primera copa, de la primera botella Y el primer feeling que vamos a quemar, yeah PCM, ey Ella ya no va a llorar Por alguien que la trató mal Hoy se puso bonita y salió a la calle a janguear Ella quiere beber, fumar y vacilar, ey Sin que nadie le diga na, na Hoy se puso fina, toda la combi le combina La envidia hasta la vecina Conmigo se fue a capela De mi cuarto salió moja y eso que no tengo piscina A ese cabrón ni lo menciona Ya ni se para por la zona Ella no olvida si perdona Te la hace doble si traiciona Es calladita, solo acciona Ella sola paga su renta Así como ella paga su cuenta Ya le vale lo que de ella cuentan De ningún pendejo se deja Porque ella ya no lo se deja Porque ella no es una pendeja Solo así la vive mejor Se compra Gucho Cristian Y hoy fuma diferente color Todo le sale a su favor Y nadie le dice que no, ey Anoche suelta dojo pi Que está soltera y sola y ey No quiere amor porque el amor le hizo sufrir Dice que sola está mejor, ey Pero que está puesta pa' mi Solo dime dónde está Mami que yo le voy a llegar, ey De ese cabrón tú te vas a olvidar, ey Desde la primera copa De la primera botella Y el primer feeling que vamos a quemar, yeah